El aliento de Leviathan, el 18 de agosto, la semana después del Sparrow Chiquito, el de los pasos transversales, el 4 de agosto. Me va a caer pobre entonces. Estos weyes llevan todo lo que le sube la luz, wey, están bien feos. Sí, se notan. Y esa que tuvieron hace mando para subir e infundir, eh. Simón. Yo tengo mis personajes chidos, wey. Sí, yo también. Ya están infundidos. Nada más estoy subiendo lo boboito. Voy a empezar a usar esa subclase, la del pinche Hamehameha. Estaba usando en Quickplay y me gustó el chingo. Y me pasó uno aquí. Aquí están los tres, ya me morimos. No, bueno. Estamos medio doloros. Es que si te mueres, que confusión. No, pues yo traigo a Sniper, ¿cómo me voy a meter contigo? Yo veo que no se iba llegando cuando pusiste grieta literal, wey. Ojo, clacho, man. Ojo, que me pusieron a la otra compita, wey. No, 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 no. Fórmelo, 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 fórmelo. Me va a vender, wey. No, no. ¿Cómo crees que te voy a vender a Cruz? Hombre. Si lo hubiera vendido. Si lo hubiera vendido. No, pues tú eres tú y yo soy yo. Yo sí soy compa, bro. No mames, no mames Mira No mames, que él es super, güey Mambota Mambota Bastión, buena, güey ¿Ese puso Bastión? Sí, se trae Bastión ¿No aguantaron o qué? No aguantaron Nada, güey Qué asco Bueno Se ha regresado Va a revivirlo Bueno Dos por uno No, no Casi nos hacía los dos, güey Sí, güey No, ya me morí Buena, Chris No, ¿por qué están tan los tres? No, 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 no No, 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 no ¿Pero tú por qué tienes, santo? Ay, qué pedazo Ahí estaba ni bien lejos No estaba ni se quita Ya me morí Ya me morí Limpiéseme porque puso mal la grieta Hay que decirlo a respetar ¿Dónde está, güey? ¿A volar? ¡Mir, güey, no, mamis! No, mamis No, mamis No, mamis Como que le daría fuego al dejo Puta madre wey No he matado nada Si es cierto no he matado nada Hace tu run a Revital Yo los dejo todos bien de verdad Me los robo el Axis A ver las cuentas no nada más Temos una aquí a donde te lo matalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, Revital ¿Dónde estás wey? Ahora tranquilo Está más bueno wey Bueno tampoco es como que me hubieras Hecho tanto daño wey Con no kills wey Fue por mi a revivirme Axis Mira la perra de Axis Y no se va por sus compitas wey No se va por sus compitas Mira, mira, mira Mira, mira, mira No Axis, eres idiota o que Ojo, ojo ¿Quién está más manco wey? ¿Laxis o este wey? No, el Axis wey Repárate, idiota Ya revivió la compa No, no, revivió Hasta acá se escucha Son dos wey, son dos wey Son dos? Si wey No wey No wey Estoy atrellando con ese sniper Si yo le doy primero No quiere corrijir wey Ay 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 sujeto Y se suicidó? Ah no Pero, porque la banda es bien amargada Estoy bailando con el wey Y me cargaron todas las oreues wey ay wey nos vamos a vender un peso no wey si me mato wey que asco esta one shot cuidado wey se le acabo 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 absoluto 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 donde wey donde va a prender este wey eh va a prender este wey donde esta wey ? a un buen no un remap no creo percioso no have un fuck rap perde este wey leerlo pobrecito me espanto wey lo voy volando en alto y dele a la iz pinche superman wey que emmame un pendejo tauico laiah Otra vez estoy tu puto golpe, en sinerio esta vez Puñetas Mira este wey otro A mi se me mató, wey Ay, te mata a ti Asco, wey Oye, a ese cazador le da No, wey, la van a jugar así, wey La van a jugar así, wey La guancho de acá, wey, bueno La guancho de acá, wey, bueno A la puto Vamos a traer los pinches Uy, wey, wey Y no lo voy a matar Esa granada Hay una banda, no, no esta re vital Oh, te estas peleando y bueno, si no para mi 3, 2, 1 y estoy Pues estas de atrás Ah, wey, core heavy Idiota de yo hubiera ganado El sobre escudo me salvo, wey, la neta Me tardé mucho a matar a ese titan, wey Si, vi Ojo Super de revitan, adiós revitan Ojo, ojo Ojo, ojo Falta uno Voy por lo menos afuera Porque tus pinches van a estar acá Dicho y hecho Dicho y hecho, wey A ver si me bajas con el sniper No te va a dar ese gusto O si O si Allá Con la principal Con la principal Con la principal tiene apenas 44 Con la principal tiene apenas 44 ¿Cuántas? 44 44 No mame El ape Yo supongo que el ape le pusieron chingo Ahí va el ape Si, ya se Tengo aquí los dos Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos, dos El ape, el ape Ahí está el ape, mira Che ape más cabrón, eh Ay, wey La carne aquí baja demasiado, wey A ti si esa cosa El otro, wey Ego tiene más luz que nosotros, eh Yo creo que es el de 1055 Wey literal me deshizo, wey Nada más me dio como una rafaguita Si, no hay rafaguita Baja Buena El lateral Invisible Inhalar Inhalar, buena Qué asco, wey Aguanta, aguanta, aguanta Sí ind 아 soon Las čas Me diré cuenta No lo veo, wey No lo veo El ape, wey, el ape Cargas opadá pero no se que pedo Ah bueno Bueno, hold up to mah jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Je, pobrecito, wey Que mancos wey, que mancos No, no, es por shit, esto está con él A 3-3, a 3-3, a 3-3 Wey, que mancos, neta, wey No me podían alcanzar Ahí va la P, ahí va la P Me lo voy a agarrar putazos, me lo voy a agarrar putazos, ya dije Putazos, putazos Bueno, a chingar su muro La Crius, wey No mames, se hubiese deciso Dejale a mano un chingo de AP, 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 AP ¿En nuestro dios a Crius? ¿Qué le pasó al dios a Crius? Puto, manco Está bien verga, wey Ah, pensé que le ceses el pulsos Hola Ah, no se murió, órale Está atagueado, eh Ah, no ¿Esto es llevarlo hecho de 10? Tomáticos pendejos Tengo uno acá ¡Va, anda, ayúdame, wey! Bueno Ese pulsito está bien rico, eh Ese vato no me dejaba mover, wey Parece como... A la distancia, wey Como si fuera de arco Simón A veces puede sacar tu super, pero sí No, wey, hazlo, verga Bueno, a ver ¿Se murió? Si, él no ha resultado No, pues Con la madre pinche Y la casa 2 había disparado, wey Este día me van a hecho de 10 Que hueva, wey Es que el pinche me ha pasado de 10 Pues aquí me prendemos Me prendemos No, no, no O sea Yo creo que era el tocar el 1-4 Vato bueno Pero como campean un chingo, wey Es que ahora viste Bueno No, bueno, super No, me pensé que lo habías visto, wey A ver Ahí lo matas ese y todo, wey Nada, no lo voy a matar yo Ah, ¿lo co? Ah, bueno Bueno, si no quieres, no lo mates Ta Pfff, wey, que asco el pinche Para el pinche gordo Para el pinche gordo A mí me respetan Mínimo, conseguí el de O sea, wey Ya nos están dando también este De lo que dio semana, wey De este Completa un pase en jabalina Yo lo conseguí, wey ¿Para un pase en jabalina? Ah, fue Kimon De este Ves que te dan triunfo, wey Por cada semana Que ya es el franco Conseguí el de jabalina Buena Buena Ves que se ahorita